Buenos días, esta mañana estamos aquí en la Liga de Fútbol de la Sunshine Aquí con nuestra adecan Jennifer, aquí tiene un jugador Le va a hacer algunas preguntas Y los dejamos al frente Jennifer ¿Cómo te sientes hoy? ¿De dónde estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Estás emocionada? ¿Crees que vas a ganar? ¿Qué positivo eres? 100 Eso es bueno, estoy feliz Espero, espero que ustedes lo mejor Espero que ustedes lo hagan genial Gracias Ok, pues aquí le hicimos la entrevista a un joven Vamos a seguir con el coach A ver qué piensa del juego Tenemos una final entre Casas Grandes Y el equipo de Lobos El coach, adelante Ok, le vamos a hacer aquí unas preguntas al coach Aquí con nuestra adecan ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿English? ¿English? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el juego? Me siento muy confiante en mi equipo. ¿Te sientes muy confiante? Es bien. ¿Dónde estás? De Casa Grande. Ok, ok. Ok, pues, good luck for the two teams for this morning. Ok, suerte para los dos equipos. ¿Tienes más preguntas? That's it. Ok, thank you. Buenos días, estamos aquí en la Liga Sunshine con... David. David y... Vieri. ¿Vieri? Ok. ¿Cómo se sienten estos días? Yo también me siento bien por jugar la final. ¿Tienen mucha positividad de que van a ganar el día de hoy? Sí, mucho. Sí, yo también, porque hemos entrenado muy duro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo les va en la escuela? Todo bien. A mí también bien. Digo, está un poquito difícil, porque a veces las maestras no saben cómo entrar a la clase. Ok. Bueno, muchas gracias. Y... Todos les gustó. Ok, muchachos, estamos aquí en la Liga de Fútbol de la Sunshine. Buenos días a todos. Estamos aquí antes de jugar la final. Aquí con una entrevista de nuestra edecan. Aquí, ¿cómo me dijeron que se llaman aquí de este lado? Pieri. ¿Cómo? Pieri. Pieri. Ok, y aquí en medio? Y David. Y aquí nuestra edecan, Jennifer. Sí. Ok, ¿cómo se sienten esta mañana, muchachos? Muy bien. Muy bien. Ok, saben que estamos listos para jugar una final finish contra Casas Grandes. ¿Nos pueden explicar algo sobre el partido, por favor? Let's play something. Pues... Lo que yo digo del partido es que va a ser muy duro, porque ellos sí se miran muy buenos. Pero nosotros, yo creo que sí vamos a poder con ellos. Una pregunta, ¿y cómo se mira tu equipo? Pues, ahorita yo creo que se irá fuerte, porque hemos entrenado muy duro. Este equipo está muy bueno, lo sé, porque es de Casas Grandes. Y es todo lo que yo digo. ¿Cómo te pareció, perdón? Que este equipo se mira muy bueno. Y es todo lo que yo digo. ¿Tu equipo cómo se mira? Muy bien. Muy bien. Bueno, correcto. Entonces, pues estamos a punto de iniciar, gracias a los muchachos, gracias a nuestra edecan. Estamos a punto de iniciar aquí la gran final entre el equipo de Casas Grandes y el equipo de Lobos. Esta mañana, y bueno, pues suerte para todos.